A los dos años se puede obtener el título de Técnico Artístico Audiovisual y cursando dos años más podés tener la licenciatura. Cuando entré me di cuenta que había un montón de variedades y eso me voló la cabeza, la verdad estuvo buenísimo. Los alumnos se forman en tres pilares, la parte artística, formación humanística, luego las herramientas audiovisuales propiamente dichas, fotografía, sonido, guión, montaje. La Universidad Pública te espera. Hacemos comunidad. Universidad Nacional de Río Negro